ya se acerca el mundial de catar y para los que se preguntan bueno pues qué tal juega catar les paso al costo nada más que en el mundial de rusia en eliminatorias goleó históricamente a sudán 15 0 o sea que vamos a ver cómo viene cantar para datos curiosos como este y más no se olviden de seguir la marca dale méxico la marca de los turbantes mexicanos y tú ya tienes el tuyo